Este, ¿a ustedes les gusta el género rock? ¿Sí? Más o menos. ¿Les gusta Blink? ¿Les gusta Abril Lavín? Bueno, me inspiré mucho en esas bandas, en esos artistas para esta canción. Se llama Netflix en Chile. Y todavía no ha salido. Así que es la primera vez que lo voy a cantar en vivo. Espero que les guste. Esto es Netflix en Chile. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!